Vamos con Fulmer 2021, donde hoy tendremos partido contra el Astana, siendo el primer partido de la Champions de esta temporada donde nos estrenaremos contra el equipo de primeras más débil dentro de la fase de grupos. Una fase de grupos que os lo voy a enseñar ahora mismito, que es Atlético de Madrid, Young Boys, nosotros, claro está, y el Astana. Entonces, bueno, como veis, supuestamente es un grupo sencillo, en el sentido de que es muy fácil clasificarse, o vuelvo a decir, de primeras es muy fácil clasificarse, pero va a estar muy disputado, en teoría, el primer puesto entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. Luego, a lo mejor, yo que sé, van Young Boys y sorprende, cosas que pasan. Y luego, no sé si os habéis fijado, tenemos un partido en Liga contra el Tottenham. El Tottenham realmente ha empezado mal la temporada, es decir, no ha empezado bien. Van incluso décimoctavos, bueno, si me quito lo vais a ver aquí, décimoctavos. Cierto es que le falta un partido menos, tiene cuatro partidos, falta jugar un quinto, pero bueno, están décimoctavos. Pero sí que es verdad que a pesar de estar jugando mal, y bueno, el inicio que no ha sido del todo bueno para ellos, sigue siendo el Tottenham, o sea, sigue siendo un equipo tocho de la Liga Inglesa. Con lo cual, será un buen partido. La idea es contra el Astana, como veis, el día 20 es Astana, el día 23 es Tottenham, la idea es que contra el Astana hagamos rotaciones, ¿vale? La idea es que hagamos rotaciones, y luego así estaremos contra el Tottenham pudiendo poner full titulares. Más que nada porque el Tottenham me fío cero. Y el Astana es un club en el que estamos en cero, que sí, que vale, que es un club, es un equipo que está jugando a Champions, con lo cual en cierta calidad tienen, incuestionable, eso es totalmente. Pero para eso tenemos un banquillo y para eso pagamos un salario de los jugadores que son menos titulares. Bueno, vamos a ver qué tal, porque nosotros nos habíamos quedado que ayer le habíamos marcado cuatro gols al Liverpool, lo cual era increíble. Vemos que el Arsenal ganó, lo cual no nos viene bien, el City ganó, el Tottenham volvió a empatar, aquí está el quinto partido del Tottenham, que con esto se ponen mismos sextos. Ya ganó el Manchester United. Pues nada, con esto seguimos a dos puntos del Manchester United, que la verdad no pierde, macho, es increíble. Es que, ¿cómo cuesta empatarle al United? Es impresionante. Es un equipo, tío, súper duro. Lo digo en serio, madre mía. Pues nada, vamos a ver qué tal nuestro estreno en esta competición. Seguramente, como os comentaré, muchas rotaciones. Creo que será la primera titularidad en partido oficial de varios de los futbolistas nuevos que han llegado, como por ejemplo de Darwin, el delantero centro que hizo veintialgo goles con el Benfica. Y se lo estuvo disputando, pues aparte de nosotros, creo que también estaba el Manchester City. Y había, y el Paris Saint-Germain, creo que estaba, bueno, el Manchester City por lo menos. Y creo que estaba también el Paris Saint-Germain entre otros clubes, viendo a ver si lo podían fichar. Finalmente, pues nosotros fuimos los primeros que negociamos. Y me imagino que eso nos dio más ventaja con respecto al rival si nos lo fichamos. Seguramente él sea titular. Y aparte de él, pues bueno, posiblemente ya veremos si metemos a Depay, metemos a Zaniolo. Ya iremos viendo el resto de la reestructuración. Posiblemente juega Eric García con Upamecano, ¿no? Ambos centrales. No sé, la idea es hacer, Chilwell es muy posible que también juegue. La idea es hacer full modificaciones de arriba a abajo menos en portería. O sea, el portero no va a jugar Fariñas, o al menos, a no ser que se lesione ahora. Pues no, mi idea es que no juegue Fariñas. Córate, sino que juegue... Uy, Matis Delico me lo recomienda, qué barbaridad. Oye, Yeli Likes, este, lo recomienda una barbaridad. Dice que hay que ficharlo cueste lo que cueste. 226 millones. Qué barbaridad. Bueno, bueno, es que tiene pinta. Tiene pinta, la verdad. A ver, tiene pinta. Mira, es que tiene 16 de determinación, chavales. La determinación es clave, es clave la determinación. Tiene 16. Es que mira el físico. ¿Qué tiene mal este jugador? Vale, falta un punto de sacrificio y tal. Luego saque de esquina, pero bueno, saque largo tampoco tal. Centros, bueno, le faltaría centros. Pero para jugador, chaval. Madre mía. Increíble. Increíble, la verdad. Pedazo de jugador, chaval. Madre mía. Bueno, interesante. Vale, pues nada. Estamos aquí un día antes. Aquí, bueno, le voy a decir que sí, pero luego nosotros modificaremos bastante seguramente. No dejaré que ir a Brand. Pa, pa, pa. Nada, nada, nada. Resumen de jugadores. Que no les interesa absolutamente nada. Y bueno, veremos. A ver, tenemos rueda de prensa prepartido. A ver. Vas a tener que empezar un equipo extraño. Un equipo que está pensando el equipo más débil del grupo. Es verdad, es el equipo más débil del grupo. Es lo que os comenté, ¿no? Luego ya puede dar la sorpresa, pero sobre el papel es así. No quiero faltar el respeto a Saná, pero tengo que intentar colocar su buena posición. No quiero responder esto. Quiero que estén concentrados. ¿Qué importa que tiene que comenzar el grupo con una victoria? Hombre. Pues bastantes. ¿Crees que tu equipo tendrá problemas para motivarse? Mi equipo está siempre motivado. Kilian Mappé ha comenzado bien su carrera. Estoy encantado con Kilian. ¿Cómo se lo habrá antes de su... Antes de su... Bueno, pues estoy contento. Kilian Mappé parece haber tenido un efecto positivo en la moral. Ahí haré fresco. Mappé destaca en... Joder, macho. Mappé, macho. Lo están poniendo. Vamos. Destaca en diversas características. Y mucha gente piensa que podría marcar diferencias. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, se trae suplente. Así que yo qué sé. Puede salir de... O sea, si jugaba saldría de banquillo. O sea, que puede marcar diferencias. Pero yo qué sé, tío. Aunque ahora es un par... Aunque... Ahora hay un gran partido a la vista del control. Entonces, ¿qué opciones tienes de...? Claro, esta es la pregunta. Esto es lo de Matthew Grimm. Ha preguntado justamente lo que os he dicho ya. Pero voy a decir que no tengo ningún equipo más débil. Es mentira. Sí que tengo un equipo más débil. Es como Zidane cuando dice que no tiene equipo A y equipo B. Claro que un equipo A y un equipo B. O llamarlo como queráis. Equipo titular y equipo suplente. Le podemos dar los nombres que queráis. Equipo titular, equipo A. Equipo suplente, equipo B. No sé, llamarlo como queráis. Los fuertes y los más débiles. Yo qué sé, los mejores y tal. Bueno, yo me toco el pato contra el Betis. El Betis. Entonces, bueno, es normal. Todos los equipos lo tienen, eh. O sea, que eso no... Máximal... Gani Inversión, ¿cuánto dicen que puede costar? 562 millones. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo juega por curiosidad el Inter? A ver. Tengo curiosidad. Vale. Juego ese... Uy, tienen gol. Ah, claro, claro. Que estaba gratis. Especial, se ficharon a... No tiene mal equipo, eh. O sea, mira el equipo. Koulibaly, Skrini, Azul, Endombele, Kantev, Hakimi. No tiene Lukaku. No está nada mal el equipo, eh. No está nada mal el equipo del Inter. No está nada mal. El Inter es un equipo, macho. No sé si lo he comentado alguna vez, pero... Es posible que en el FOMAR 2022... No sé, el Inter me tienta mucho. Como dato. Así, no sé, me... Me hace tilín, la verdad. Me hace tilín el Inter. Me hace tilín. No, no sé. Me trae en cierto punto. Vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vale. Vamos a seleccionar equipo donde, como digo, aquí vamos a hacer muchos cambios. Vale, pues el equipo va a quedar de la siguiente manera. O sea, a ver, realmente son todos suplentes menos Zaniolo. Más que nada porque estaba viendo y es que... Nos faltaría un jugador algo en el mediocampo o tal para poder... Bueno, que Zaniolo va a tener que jugar titular porque nos faltan jugadores, ¿vale? En banda o en delanteros y tal. Entonces, Depay lo convertiríamos en... Bueno, lo convertiríamos en jugar a delantero-centro junto a Darwin... A Darwin. Maoun por la izquierda, que recordemos que Maoun da pérdida de titularidad porque entre Mbappé y Zaniolo, que Zaniolo me está gustando más, pues se la han quitado. Y Skogoretska y luego la línea ofensiva tal, ¿vale? O sea, es el equipo suplente de arriba a abajo. Luego del banquillo, pues cubrimos varias posiciones. Tenemos delanteros, tenemos un extremo, tenemos lateral... Bueno, con Johnny cubrimos también lateral izquierdo. Y si falla lateral derecho, que Johnny, metemos a James. Papete central, Kamavinga para mediocentro. O sea, tenemos un poquito de todo. Mentalidad. Centremos con una mentalidad positiva. A nivel de juego con centros rápidos, enfocando el juego a la derecha y a donde está Zaniolo. Con pases directos, irme al juego alto. Regatar menos, buscar balón parado. Aquí no modificamos nunca nada. Y aquí, con ira defensiva estándar, la presión adelantada y una presión de una intensidad insistente. Así que venga, vamos a por el primer encuentro. Vamos allá. Pero en el partido, por cierto, Mason Mount, después de la lesión. Recordemos que se lesionó. Luego el partido contra Liverpool. Estaba para un máximo de 70 minutos. Jugó menos. Salió de banquillo. No sé si habrá jugado 20 minutos o algo así, pero bueno, algo jugó. Marcó gol, por cierto. Con lo cual, esta es la primera titularidad después de la que tiene de la lesión. Supuestamente está para jugar, a no ser que se me haya olvidado, no lo haya leído y tal. 90 minutos. Con lo cual, ahí está. Venga, vamos allá. Bueno, este es un partido en el que deberíamos no solamente ganar, sino que sobre el papel... Ay, venga ya. Sobre el papel fuera de juego, ¿no? Deberíamos incluso ganar con una cierta facilidad. Deberíamos. Luego ya sabéis lo que dijo el periodista. Exceso de confianza, ¿no? Y eso es uno de nuestros peligros. Realmente nuestro mayor peligro en este partido somos nosotros. Es así. Nuestro exceso de confianza. Porque... Vamos a Derwin. Vamos, entró. Bueno, ha sido un poco raro. Gol de Upamecano. Bueno, primer gol de Upamecano en esta temporada. Y su primer gol como jugador del Chelsea. Con lo cual se estrena... Se estrena con el equipo. Después de un año y algo con nosotros. Por fin marca su gol. No es un gol más bonito, la verdad. Porque... Chuta, remadele a un defensa, acaba entrando y tal. Pero bueno, vale lo mismo. Con lo cual, gol en el marcador. Gol de Upamecano. Fenomenal. Bien. Buen inicio por ahora. En estos 24 minutos me está gustando lo que estamos viendo, la verdad. Por ahora al menos no estoy viendo un exceso de confianza. Estoy viendo bien el equipo. Estamos coreando muy bien las jugadas. Sobre todo balón parado. Muy flojo... Muy flojo ellos defensivamente. Hay que decirlo. Muy flojitos. Creo que va a pitar fuera de juego, ¿no? O algo. Sí. Muy flojitos ellos defensivamente. Vamos. O sea, Zaniolo, por ejemplo. Bueno. Mount no tanto. Pero Zaniolo está siendo lo que le da la gana en banda. Lo que le da completamente la gana. Me falta un poco más de Mason Mount. Eso tengo que decirlo. Porque Zaniolo está siendo un peligro constante. Ah. Ha pitado fuera de juego posicional. Fuera de juego este. Ha marcado el gol del Atlético de Madrid. Lo cual no nos viene bien. Decimos que el Atlético de Madrid de primera es nuestro rival número uno. Creo que es fuera de juego. Yo creo que es fuera de juego. Sí. Es fuera de juego. Muy bien definido por parte de Darwin. Hay que decirlo. Muy bien definido. Pero es fuera de juego. Y además creo que es un fuera de juego bastante claro. O al menos yo lo he visto muy claro. Un par de metros. O un metro y medio. Un metro. No sé. Pero vamos. Lo he visto bastante adelantado. Vamos a verlo repetido por si acaso. Pero aquí lo vemos. Sí. O sea, bueno. A lo mejor un metro o mucho, ¿no? Pero sí. Fuera de juego claramente. La línea adelantada que está teniendo el Astana en general está funcionando. Porque fijaros que hemos marcado dos goles. O sea, hemos marcado tres goles. De los cuales dos de ellos han sido por fuera de juego. Se está moviendo muy bien la línea defensiva del Astana. Bastante, bastante bien. Aún así creo que estamos jugando bien. Estamos siendo superiores. El partido creo que... Podemos ver el primer tiempo y decir, mira. Hemos sido... Es un buen partido por ahora. O sea, lo único que nos está faltando es tener más cuidado con el tema de los fuera de juego. Porque ahí sí que es verdad que nos están pillando constantemente. Hay algo que podríamos hacer y es bajar la línea ofensiva. Ponemos la línea ofensiva en estándar y vamos a ver a partir de ahí cómo reacciona el equipo. Segundo gol de Atlético de Madrid, por cierto. Gol de Sabio. Venga. ¿Te imaginas que ahora van y me empatan? Puede ser. A ver. El 1-0 es el riesgo que tiene. Bien, Goresca. Buen partido de Goresca, por cierto. No lo he comentado, pero me está gustando mucho Goresca. El único... Vamos, Darwin. Vamos, Darwin. Ahí está. Bueno, primer gol de Darwin con la equipación del Chelsea. Ya está nuestro delantero que habíamos fichado. Que viene hace un temporadón con el Benfica. Pues aquí marca por fin su primer gol con nosotros. Muy buen gol, la verdad. La primera definición que tuvo que marcó en un fuera de juego fue una muy buena definición. Y esta también es muy buena. Muy buena pelota de Goresca. Hay que decirlo y bastante bien. Pues ya 2-0. Ahora es otro resultado. Ahora mismo por tema de... Bueno, me imagino que hay diferencia de goles. Aunque llevamos los mismos goles que el Atlético de Madrid. Pues nos ponemos líderes. Así que bastante bien. Y estamos ya en el minuto 72. Vamos a poner pausa porque Zañolo al fin y al cabo es un jugador titular. Y lo estoy viendo bastante cansado. Y ahí se nota pues que él juega un poquito más. Entonces si queréis podríamos meter a... Bueno, podríamos meter a Mbappé para los últimos minutos. Podríamos meter a Mbappé para los últimos minutos. Y voy a meter a Fariñez también ya que estamos. ¿Vale? Vamos a meter a Fariñez. Venga, vamos allá. Me guardo un cambio más que... De primeras a no ser que... Gol. Venga ya, tío. Depay. El último cambio. A no ser que haya una expulsión en, por ejemplo, un central o una lesión y tal. Yo de primeras creo que ese último cambio no lo haría. Bueno, otra opción sería que nos marquen el 2-1. Y por si acaso hay que perdemos tiempo y tal. Hacemos un cambio. Pero de primeras, y esto sigue así, yo no haría ningún... Si no pasa nada de eso, no haría el último... El último cambio. Mira, cuidado. Uy, está mal... Está un poco mal defendido. Está un poco mal defendido. Hay un central que quiero ver lo que es porque creo que hay un central que sale de posición y no lo llegan a tapar. Quiero verlo repetido porque creo... A ver. A ver. Vale, sale Upamecano. Upamecano sale... No, pero vuelve Upamecano bien. Nada, nada, no. No es un tema del central que sale. Vale, es un tema de que no presionamos suficiente. O sea, ahí es... Es Eric García. Ahí la cago Eric García. Upamecano lo hace muy bien. Hay que... De verdad, Upamecano lo ha hecho muy bien. Va a presionar, suelta la pelota, vuelve el susito rápidamente, vuelve a hacer la línea completa. Lo ha hecho fenomenal Upamecano. Muy bien. En que la línea es Eric García. Lo que hizo Upamecano y se iba a presionar lo debería haber hecho Eric García cuando el jugador tenía la pelota. No tengo que le quites la pelota, pero al menos molestarle. ¿Qué lo pasó? Le dejó mucho espacio Eric García, le dejó mucho tiempo para pensar. Y ahí, pues bueno, sí que es verdad que se sacó un buen disparo. Es como... ¿Gol de Darwin? No, hacía Darwin. Se sacó un gran disparo. Eso es así. Pero ahí Eric García muy flojo. Muy flojo Eric. Muy flojito Eric. Muy flojito. Bueno, es un poco... Me da un poco de miedo el resultado. No lo voy a negar. Porque es un gol de diferencia y empatar este partido sería... Malas noticias. Serían malas noticias. O sea, sería... Muy malo, la verdad. Cuidado. Llega, 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 llega. Vamos, Mount. Vamos, Mount. Vamos, Mount. Vale, buenísima. Tira de primera al palo. Otro palo. ¿Cuántos palos llevamos en el partido? Dos palos por lo menos, ¿no? Digamos, creo que dos palos y dos goles en fuera de juego. Creo que sí, vamos. Bueno, ya estoy a cabo y ganamos. Bueno, un poquito más tenso es lo que yo me esperaba en una primera instancia. Pero al final hemos ganado, que es lo importante. Me ha encantado Darwin. Me ha encantado Goresca. Me faltó más de Meso Mount. Me faltó más de Isco. Erick García. Bueno, aquí lo ves perfectamente. Erick García mal. Hay algunos jugadores que no me han terminado de gustar. Y Fariña sí que es verdad que, bueno, le hemos marcado y le hemos puesto, perdón. Y le han marcado un gol. Pero también es verdad que creo que es un gol muy bien hecho. Porque es un gol que va con efecto. Va fuerte. Va muy bien colocado. Entonces, no podría... Yo no criticaría el portero en plan de... Mira, te lo has tragado Fariña. Creo que no. Nunca sabremos si le hubiéramos puesto todo el Aruma si el Aruma lo hubiera parado, ¿no? Porque al final es un portero de más calidad. Pero creo que tampoco podemos hablar de tragada. Creo que es un buen gol. Donde el que tuvo el error fue Erick García. No ha estado muy enfocada cara a portería hoy. Bueno, a ver. Ha estado mucho mejor Darwin, la verdad. Pero ya tendría días mejores. Darwin ha hecho un gran partido. Sí, Darwin ha estado tremendo. Me ha encantado Darwin. O sea, Darwin, Goretzka. Zanion en el primer tiempo. Lo que pasa es que Zanion en el segundo... Bueno, claro, es que también hemos cambiado en el segundo tiempo. Pero igual. Lo que ha jugado en el segundo tiempo tampoco ha estado muy fino. Pero el Zanion en el primer tiempo. Luego ya. Goretzka todo el partido. Darwin todo el partido. Me han encantado. Esos dos me han parecido los mejores. Mount, mal. Mount para mí sigue sin estar. Aunque a él le ha dado una muy buena pelota a Darwin que le dio al palo. Pero sí, para mí sigue sin estar bien. Y luego un beso. Erick García mal. Me faltó más de Isco. Me faltaron más de varias posiciones. Pero bueno. Está bien. Y ahora, bueno. La parte más positiva de esto es que quitando a Zaniolo. Tenemos al equipo bastante fresco para el partido. Veamos si Zaniolo juega o no juega. Ayuda mucho después de aquello. No le gusta. Vale, esto podría hacer algunos. Bueno, no voy a hablar de cambios. El fútbol trata de pasión. Vamos a hablar del apoyo. Tiene un labor que hacer. Mason es un jugador importante. Es un jugador importante si juega bien. Porque si está jugando como está jugando ahora. Madre mía. Madre mía. A ver, yo prefiero a Mason Mount como medio centro. Eso es así. A lo mejor. Bueno, ya veremos. Estaba pensando. A lo mejor contra el Tottenham puede jugar al medio centro. Si no metemos a Isco ya vamos viendo. Porque Paul está lesionado. Recordemos que Paul va a estar lesionado. Que es el titular. Por merecimiento de más. Pero bueno. Vamos a felicitar a Haaland por los entrenamientos. Y a Papetti, tío. ¿Por qué? Papetti no me puede entrenar mal. Papetti es fundamental en mi defensa central. No puedes entrenar mal, Papetti. No puedes. O sea, si fuera un suplendita digo. Mal entrenamiento. Pero tío, eres mi titular. Hacktree de Fabio Silva, por cierto. Tiene buena pinta el Fabio Silva. Fuera bromas. Lo digo en serio. Tiene pintazo el chaval. Vale, pues Tottenham lo he dicho. La idea es full titular. Y si hay algún jugador que tenemos que forzar un poquito y tal. Pues valoraremos si lo forzamos. Porque luego tenemos un partido contra el Middelbrook. Que en teoría en ese partido haremos rotaciones. ¿Vale? En teoría. Pero bueno, ya veremos. De primeras vamos a centrarnos en el partido en que tenemos un 2. Deja nada más y nada menos. Y a ver qué equipo sacamos. Bueno, pues el equipo va a ser el siguiente. Zanjula va a volver a ser titular. ¿Vale? He estado viendo aquí el Kansacital y está abajo. Con lo cual va a jugar sin ningún tipo de problema. Y Mason Mount va a ser el que va a sustituir a Pogba. He estado un poco dividido entre Mason Mount, entre Isco y entre Goresca. Pero, bueno. Y sobre todo, bueno. Isco lo he desechado primero. Y he estado muy así entre Goresca y Mount. Pero bastante cerca. Al final me he decidido por Mason Mount. ¿Por qué? Porque creo que Mason Mount de medio centro es mejor que de extremo. Y no sé. Es como que hay más un feeling. No sé cómo he explicado. Pero hay un feeling más. Y eso que Goresca me ha encantado el partido anterior. Pero no sé. Es como un feeling. Entonces vamos a poner Mason Mount y ya está. Luego, pues bueno. El resto del equipo es el equipo titular. O sea, no hay más. Delante de los titulares. Extremos titulares. Quitando a Mount, pues también venga titular. La línea ofensiva titular con el portero. Sin más. ¿Vale? Luego viene un banquillo donde cubra las posiciones. A nivel de mentalidad, tendremos que una mentalidad equilibrada. Bueno, esto que, si no me equivoco. No ha cambiado nada con respecto al partido anterior. Esto, pues, tampoco se ha movido. Y esto, pues, que tampoco lo hemos movido. Con lo cual, a nivel de estrategia. A nivel táctico, la idea es exactamente la misma que el en cuanto al anterior. Claro, está añadiendo las instrucciones individuales sobre cada uno. Bueno, sobre los jugadores específicos del Tottenham. Dicho esto, hay que decir que el Tottenham, pues bueno. Aunque esté mal a nivel de equipo, la verdad tiene calidad. Está Wijnaldum, que es un buen jugador. Está Hugh Minson. Está Dele Alid. Está Reguilon. Dyer. O sea, tiene una serie de jugadores, la verdad, bastante interesantes. Tiene a Fuch. O sea, a nivel de jugadores no está mal. Eso hay que decirlo. Nosotros tenemos un mejor equipo. Eso es incuestionable. Pero no es malo su equipo. Así que, bueno. Veremos a ver qué sucede. Me espero un partido sinceramente complicado. No me espero un partido sencillo. Bien, Kamavinga. Qué bueno es Kamavinga. Qué bueno es Kamavinga. Creo que Zaniolo se equivoca. Creo que... Bueno, a lo mejor ahora marca un golazo. No. Creo que Zaniolo se equivoca. No sé si lo habéis visto, pero en un momento determinado, cuando Zaniolo tenía la pelota y estaba corriendo, creo que fue Abraham. Sí, bueno, fue Abraham. Abraham hizo un desmarque. Si Zaniolo le hace una buena pelota a Abraham, Abraham puede tener un mano a mano con el portero. Demasiada conducción ahí de Zaniolo. Ahí se equivoca. Qué buena pelota. Tiene primeras. Vale, muy bien hecha. Muy bien. Muy bien. Ahí tiene un poco complicado Abraham chutar. Porque chutar así de esa de primeras es complicado y además le faltaba ángulo. Muy bien Zaniolo. Aquí sí la soltó cuando tenía que soltarla. Vale, meto 17 ya. Amarilla de Lali. Vamos, vamos. La clava es mano. Puedes tirar o centrar. Ambas opciones son buenas. Tomo Ori, pero tira de primera. ¿Podría haber tirado de primeras? Yo creo que sí, ¿verdad? No, no, no hay gol. La pelota no termina de entrar. O es más que yo creo... Bueno, no sé. A ver, en esta toma tampoco se ve. Pero a mí en directo no me dio la sensación. ¿No podía tirar Tomo Ori de primeras? No sé. ¿Presionas? No le he robado ahora a Abraham, pero por nada. Por un pie. ¿Qué buena tira de primeras? Joder, tío. El Maigan como las para, macho. Vale, estamos jugando bien, ¿eh? Estamos llegando bastante. Y estamos llegando bastante y con ocasiones muy claras. Lo que pasa es que, claro, hay que definir. Si no defines, pues de nada sirve. Pero bien, sobre todo porque seguramente en algún momento el Tottenham subirá el nivel. Porque es el Tottenham. Pero bueno, veremos. Por ahora, la verdad, el partido no está mal. Me falta el gol. O sea, porque es que de las seis ocasiones que hemos... De los seis tiros a puerta que hemos tenido, bastantes días han sido ocasiones importantes de gol. Pero importantes. Importantes. Venga, sigo. Vale, presionamos. Vamos, 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 vamos. Presionamos, ¿eh? Eso es. Nuestra... Vale, sale muy bien. Sale muy bien. Vale, sale muy bien. A mí me falta un poquito más de Mount. Un poquito que Mount esté un poquito más adelantado, la verdad. Un poquito más presionando ahí. Pero bueno. Siguilo. Perfecto, Lucas. Muy bien hecho, Lucas. Muy bien, Lucas. Fenomenal. Y además muy bien luego descargado. Lo he hecho fenomenal. Muy bien, Lucas, ahí. Vamos, perfecta. Otra más, tío. Otro fallo. Otro fallo. Es que estamos fallando demasiado, tío. Otra ocasión clarísima de gol. Otra más. Muy bien, Lucas Vázquez. Muy bien... Lucas Vázquez, perdón. Lucas Hernández. Luego muy bien también Mbappé. Y tío, ojalá no me puede fallar eso. Ojalá no puede fallar eso. No puede fallar eso mi delantero centro, tío. No puede fallar eso. Es que no puede. No puede. Por final del primer tiempo. Sinceramente, creo que hemos sido realmente superiores al rival. Pero bastante superiores. Creo que a nivel de juego hemos sido mejores en todo. En todo. Menos en una cosa. Y es la definición. Que ahí lo hemos hecho muy mal. Lo más difícil del fútbol. Que al final es marcar gol. No hemos estado ahí bien. Y el problema es que es eso lo que te da las victorias. Entonces, bueno. Claro. ¿Qué le decimos al equipo? Le podemos decir al equipo, pues, más o menos lo de... Esto, ¿no? Hoy estamos siendo mejores que ellos. Seguir así todo saldrá bien. O seguir jugando hasta ahora. Claro. Es que yo no... O sea, no le puedo dar una charla negativa al equipo en plan. Estén jugando mal. Porque no es verdad. Estamos jugando muy bien. Pero nos falta... Nos falta un punto. Le voy a decir esto. Nos falta un puntillo. El punto de suerte. ¿Sabéis el puntito este de suerte que siempre hace falta para marcar el gol? El punto de joderse. Pues nos falta. Y el problema es que nos está faltando contra el Tottenham. Que es un gran rival. Que es que ahora te puede venir aquí. Pum. Te marca gol. Porque, joder. Es un buen equipo. Y me da rabia. Menos mal. Ah, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. No está. Bien, Papetti. Cuidado, James. Sueltala. Sueltala. Eso es. Camavinga. Mueve la pelota. La mueves. Vale. Distribuye. La pelota es buena. La pelota es buena. La pelota es buenísima de Papetti. Dale. Eso es. ¿Ven, Kylian? Es que no entra, tío. Es que no entra la pelota. No entra. Es que la pelota no entra. Es increíble. No entra la pelota. No entra la pelota. No entra. 161 ya. Pon pausa. Bueno, vamos a ver un momento la falta de esta. Voy a hacer cambios ahora. Quiero ver la falta. Viendo el rumbo. A ver si tenemos contra ataque. No, está tardando mucho. Vamos a meter a Golezka por Mount. Esa va a ser el primer cambio. Y Depay por Zaniolo. Y meterlo por... Y cambiar extremos de lado. O sea, metemos a Mbappé en el otro lado de extremo. Metemos a Depay y cambiamos el medio campo. O sea, un jugador de medio campo. Qué bien, Abraham. Vamos, Zaniolo. Puede ser tu última participación. Sigue, 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 sigue. El partido. Sigue, sigue. Tío, sueltala. Madre mía, Zaniolo, como le cuesta a veces soltar la pelota, tío. Vamos, no leéis. Vamos, vamos. Dime, es legal. Yo creo que es legal. Vamos, eso es. Pues jugador, eh. Estaba esperando a ver por si acaso. Jugador, jugador. Ha sido un jugador lo que acabamos de ver, eh. O sea, realmente... Realmente, fijaros la jugada que nos acabamos de hacer aquí. Made in Barcelona de Pep Guardiola. Fijaros en esto. Bueno, 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 bueno. Es un golazo. Hay que decirlo, es un golazo. Bien. Voy a hacer los cambios igualmente porque son dos jugadores que estaban cansados. Es así. Vale, pues minuto 74. Menos mal que hemos marcado. A ver, y podríamos estar... Yo creo que este partido lo estamos ganando por más de un gol y creo que nadie se sorprendería. Qué buena serie de pelota han tenido. Cuidado, eso es. Es decir, cuidado con el cambio de ritmo porque es que son... Tienen muy buenos cambios de ritmo. Bien ahí, bien Papetti. Has entrenado mal, pero estás jugando bien. Qué mala salida de pelota. Qué mala salida de pelota. Sigue, 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 sigue. Bien tapado. Muy bien tapado. Fue Kamavinga el que tapó el disparo, eh. Fue Kamavinga. Vamos, Haaland, acaba el partido. Vamos. Fue Kamavinga, eh. El que tapó el tiro fue Kamavinga. O sea, este gol que acabamos de ver de Haaland ha empezado por una buena defensa de Kamavinga. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Kamavinga es muy bueno. Aquí lo vemos. El 14. Se tapa Kamavinga, el rechace va a Mbappé. Y a partir de ahí hicimos un contraataque perfecto. Porque hemos tenido suerte en el rechace que haya ido a Mbappé. Pero a partir de ahí, pues, lo ha hecho fenomenal Kylian y luego Haaland. Y ahora sí, marcamos el segundo gol. Por fin. Por fin. Caben de formación. Se van a poner, ahora me imagino, algo más ofensivos. Y, ¿qué me recomendaba? Porque es que creo que hay que quitar a Mbappé, ¿no? Sí, justo. Hay que quitar a Mbappé. Pues mira, justamente hay que quitar a Mbappé. Está cansado. O sea, Mbappé está cansado, así que no cambiamos y está. No queremos que se nos lesione. Sería bastante mala noticia que se lesionase. Me encanta Kamavinga. Kamavinga me parece un jugador increíble. Increíble. Gol. Pues ha metido Darwin. Pues, ojo, la semanita de Darwin, eh. Semanita muy buena de Darwin. Muy buena su semana. Fenomenal. Pues, muy bien. Pues muy contento, la verdad. Pues 13-0 al final. Es lo típico. Cuesta abrir la lata, pero una vez abras la lata ya llegan los demás goles. Y es lo que ha pasado, diría yo, ¿no? O sea, costó una barbaridad marcar el primer gol. La pelota, por cierto, de Lucas es buenísima. Muy buen partido de Lucas, eh. Muy bueno. Lo más importante es que defensivamente estuvo muy bien. Y aparte de ahí también en ataque, como ahora. Muy buen partido, chicos. Muy buen partido. Lo único criticable es el primer tiempo de no haber tenido más puntería. El resto es que me hubiéramos hecho un partido fenomenal. Muy contento, la verdad. Muy contento con el encuentro. Muy bien. Muy contento. Y además creo que los cambios nos han venido bien. Porque hemos metido a Darwin, que marcó un gol. Creo que el tema de Pai habría que meterlo, aunque no destacó tanto. No sé. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Vamos a la rueda de prensa. Toda defensa por dos o tres o tres o tres o tres. Esto es un gran logro. Siempre recordamos a los jugadores que hemos metido en los 90 minutos. Y muy bien. Ahora faltaría ver qué hace el Manchester United. La verdad. Tenemos aquí partidos de la FA Cup. Bueno, hay un montón de equipos. Ahora faltaría ver qué hace el Manchester United. Bueno, el Manchester United, el Liverpool, etc. Pero sobre todo el Manchester United, que de primeras es el rival número uno que tenemos a nivel de título. Que acaba de ganarle 4-1 al Leicester. Es que es increíble. El Sittenpaton, por cierto. Eso nos viene bien. Y el resto nos da un poco igual. Vale. Pues buen partido, la verdad. Muy buen partido. Bueno, pues los siguientes dos partidos que tendremos mañana será el primer partido de la FA Cup, donde nos estrenaremos en dicha competición. Luego tenemos un partido contra el Sheffield en Liga. Dicho esto, por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.